Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos contentos de tener esta grande bendición de decir nada más, nada menos lo que Dios nos dice por su Palabra. Sabemos que algunos han estado siguiéndonos aquí en este programa, buscando a Dios. Y hoy vamos a seguir en nuestro tema, la búsqueda de las aguas. La búsqueda de las aguas, reconociendo que en estos tiempos faltan aguas. Estamos en una sequía terrible, tiempos difíciles. Pero la verdad es que estas aguas que faltan, esta sequía que estamos viviendo, solo representa, solo indica un cuadro más serio todavía. La falta de aguas espiritualmente en las almas de las personas que están viviendo completamente aparte de Dios, de su camino, de su Palabra, de su voluntad, de su Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y estamos sufriendo por la falta de las aguas, no solo físicas, sino espirituales. Entonces, hemos comenzado, desde la semana pasada, un estudio, la búsqueda de las aguas. Isaías 41, versículo 17, dice, Los afligidos y los menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. En primer lugar, vimos la semana pasada las personas. Las personas que comenzaron esta grande búsqueda de las aguas que solo Dios puede dar. Los afligidos y menesterosos. Afligidos, hablando de personas que han sido humilladas. Deprimidas, abatidas, quebrantadas. Y sienten su grande necesidad como menesterosos. Afligidos y menesterosos. Como un mendigo, pero espiritualmente. Jesucristo dijo, Bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. No nos gusta a nadie llegar a tocar fondo. Llegar a sentir humillado, desesperado en nuestra necesidad. Dios permite problemas para despertar este sentir que necesito a Dios. Dios usa problemas físicos, problemas económicos, problemas laborales, problemas emocionales, problemas personales, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas espirituales. Usa toda clase de problemas y necesidades espirituales en nuestras vidas para sentir una sed grande de Dios y así buscar las aguas. No solo físicas, sino también espirituales que necesitamos para satisfacer el alma. Ser humillado de esta manera es lo que menos queremos, pero lo que más necesitamos. Amigo, amiga, un consejo te doy hoy. No desaprovechas, no desperdicias esta oportunidad de buscar a Dios. Estás sufriendo, estás afligido, afligida, necesitado, necesitada, pero no te amargues. No busca a Dios. Busca su palabra. Y entonces su palabra, que es como aguas, su espíritu va a tomar esta agua porque su espíritu es ríos de aguas vivas. Entonces te van a conducir, este espíritu de Dios y la palabra de Dios, te van a conducir al Hijo de Dios, fuente de agua viva. Y primeramente Dios, en el próximo mensaje queremos llegar al proveedor y la provisión de las aguas. Pero hoy, hoy nos toca un segundo punto. Ya vimos las personas que buscan las aguas porque hasta sentir nuestra necesidad de Dios, no le buscamos y su bendición espiritual. Pero habiendo visto las personas que buscaron las aguas, número dos, hoy, nuestra lección es el problema. Primero las personas, ahora el problema. El problema que encontraron y encuentran hoy día también los que buscan aguas, pero no las hallan. Nuestro texto dice en Isaías 41, 17, los afligidos y menesterosos, física, para físicas aguas, buscando aguas físicas, pero espiritualmente, enfocando ahora espiritualmente, los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Buscan alivio para su alma, la necesidad, el vacío, el vacío, este hambre y sed de algo más que me puede llenar, que me puede satisfacer. Pero, ¿qué dicen las escrituras? Y no las hay. Buscan las aguas y no las hay. Y seca está de sed su lengua, una sed espiritual en el alma, en el corazón. O este es un problema verdadero. Es un problema verdadero. Es grande. Sentir una grande necesidad, pero no saber a dónde ir para satisfacer la necesidad de mi alma, de mi corazón, de mi espíritu. Ah, este es un problema grande, fuerte. ¿Cuál es el problema entonces cuando se busca las aguas? Es decir, satisfacción, llenura, pero no las hay. Bueno, en la vida de un creyente en el Señor Jesucristo, a veces Dios permite pruebas. Y hay grande sed, como Israel en el desierto, 40 años, saliendo de Egipto y caminando a Canaán, la tierra prometida. Dios permitió a su pueblo pruebas de sed física para que buscaran su palabra ley, Deuteronomio capítulo 8. Para que aprendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En las pruebas buscamos a Dios. Pero también en toda la palabra de Dios, sea en el caso del pueblo de Dios, o sea en el caso de una persona que todavía no ha confiado en Jesucristo y recibido a Él para vida espiritual, para satisfacer esta necesidad de salvación espiritual que solo se encuentra en Cristo. Pero sea un creyente o un alma que todavía no tiene, no conoce a Cristo, hay otra razón. Porque a veces buscamos esta satisfacción, esta llenura y no la encontramos. El problema es el pecado. El problema es el pecado. Y otro texto en Isaías, el libro de Isaías, nos explica, Isaías 59, 1, dice, Iniquidad es andar chueco o pervertido, salir del camino derecho de Dios. Es un sinónimo para la palabra pecado. Dice, Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ah, la palabra de Dios está tan clara. Si tenemos oídos para oír, podemos entender la razón bíblicamente por qué llegan sequías a diferentes pueblos hasta diferentes países. ¿Por qué la sequía? ¿Por qué un vecino? No hace mucho, hace no mucho tiempo. Como que estábamos los dos sintiendo el calor ahí en la calle. Y dice, Dios está enojado con nosotros, ¿verdad? Y hay otras personas que están reconociendo, no estamos bien con Dios. Se siente en estos tiempos. Algo no está bien. Que estos calores están hasta llevando personas a la muerte. O por lo menos, golpeando, como nunca antes. No hemos visto esto en nuestro pueblo. Y en los pueblos, ¿qué está pasando? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la sequía? Salmos 107, versículos 33 y 34. Salmos 107, 33 y 34. El, Dios, convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril. ¿Pero por qué? Por la maldad de los que la habitan. Es decir, la tierra. Por la maldad de los que la habitan, Dios convierte ríos en desierto, manantiales en sequedales y la tierra fructífera en estéril. La verdad aquí, amigos, es esta. Dios no puede hacernos bien con las aguas que todos estamos anhelando. ¿Por qué? Porque no estamos bien con Él. Aunque a veces, a menudo, estando todavía mal con Dios, mal con Dios, mal con Dios, Él en su misericordia, Mateo 5, Mateo 5, dice, Porque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Aún en nuestra maldad, a veces, a menudo, Dios manda lluvias. Pero llegan momentos, llegan momentos cuando Dios dice, basta. Ya llegó el pecado a un colmo. Lee la Biblia. A este principio del colmo, en los tiempos del gran diluvio. Llegó un colmo, el pecado del mundo. Y entonces Dios dijo, ya no. Y mandó 40 días, 40 noches de lluvias y destruyó todo ser viviente. Menos los animales que entraron en el bar, en el arca de Noé, y ocho personas en la familia de Noé. Y Jesucristo dijo, así serán los tiempos, como en los tiempos de Noé, antes de mi segunda venida. Lucas capítulo 17. También en los tiempos de Lot, en Sodoma y Gomorra, llegó el pecado de Sodoma y Gomorra a un colmo. Y Dios dijo, ya no. Y rogó a Abraham delante de Dios, diciendo, si solo fueran 50 o 40 personas justas, vas a destruir todo Sodoma y Gomorra. No, 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 voy a perdonar. Si solo fueran hasta 10 personas, Señor, matarían todos. Si hubiera 10 personas justas, no perdonarías. Si yo perdonaría, yo perdonaría. Pero Dios no encontró ni 5 ni 10. Y entonces Dios mandó su juicio, fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y sirve como ejemplo hasta el día de hoy. Es un proverbio. Este pueblo es como Sodoma y Gomorra. Oh, qué, qué terribles palabras para describir pueblos como nuestro pueblo y tu pueblo, que han sido tan hermosos y disfrutado tanta paz y bendición de las lluvias en el pasado. Pero llega el momento cuando Dios dice, basta, basta. Hagan un cambio en tu manera de pensar que es arrepentimiento y tu manera de vivir que es el fruto del arrepentimiento. Un cambio de mente que resulta en un cambio de conducta y camino. Entonces Dios puede mostrar misericordia y enviar lluvias espirituales, sanando nuestras vidas espiritualmente y llenándolas con salvación en Jesucristo. Y también posteriormente mandar y restaurar lluvias físicas y de esta manera mostrar su agrado y bendición sobre nuestras vidas. Pero si no, oh, estamos esperando el juicio seguro y fuerte de Dios. Dice Hechos capítulo 17. Dios, por medio del apóstol Pablo, a un pueblo entregado a la idolatría, Atenas, su espíritu del apóstol Pablo se enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría. Hechos 17, 16. Y les predicó el Dios vivo y verdadero, el creador, porque tenían ídolos e imágenes y altares por todos lados, como Tamosunchale y los pueblos en nuestro derredor, en la huasteca potosina, hidalguiense, este, veracruzana, en todo México, en todo el mundo. Y Dios dice, oh, porque Pablo dice, Atenienses, yo observo que en todo sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción tan triste, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y les predicó el creador único, único, ser digno de adoración, digno de adoración, digno de nuestra fe, de nuestra oración, de nuestro amor. Y dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y dice, siendo pues el linaje de Dios, somos creaciones de Dios. No debemos pensar que la divinidad, es decir, la deidad o Dios mismo, sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de idolatría e imágenes en la adoración, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que dejan de tener cualquier imagen, cualquier ídolo, cualquier personaje que pueda interceder por mí delante de Dios. O amigos, la verdad bíblica es, la sequía resulta del pecado. Pero dices, ay, pero tantos años hemos tenido nuestros altares, hemos tenido nuestros ídolos, hemos tenido nuestras imágenes y no, nuestras imágenes y no ha venido tal cosa como esta sequía y estos calorones. Entonces, ah, pero recuerda lo que acabamos de leer en Hechos 17, Dios pasó por alto, por largo tiempo, este tiempo de ignorancia, pero ahora sabemos mejor. Tal vez nuestros antepasados de todos nosotros nos enseñaron una cosa, pero hay que aferrarnos no de una religión, no de una tradición recibida de nuestros padres ni de nuestros líderes religiosos, sino de la palabra de Dios. Dios, de la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, Dios ahora nos llama a arrepentirnos y volver a las sendas antiguas de la palabra de Dios. Dios, dice, al pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra prometida, Canaan, Deuteronomio 11, 10, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido. Tenían maneras humanas, fabricadas por seres humanos para regar a la tierra, ¿sí? Como hoy día, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, y que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, sin idlos, sin imagen alguna, porque esto es robar a Dios nuestra adoración de todo el corazón, nuestro amor y confianza de todo el corazón. Dios prohíbe tal adoración mixta. Dice, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, ¿qué hará Dios? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la lluvia temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino o jugo de uva, y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Entonces, pero que si no, esta es la condición de recibir lluvias físicas y espirituales, obediencia a Dios y adoración exclusiva a Él, amor exclusivo a Él. Pero si no, guardaos pues que vuestro corazón no se enfatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, porque la idolatría, las imágenes provocan el santo celo y la santa ira, el santo enojo de Dios, en toda la Biblia, sin excepción. Se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os ha dado Jehová. No, en la ley de Dios, Dios dice, obedezcanme, obedezcanme, y verán que yo les voy a enviar. Ley de Euteronomio, capítulo 28. Obedécenme, ámenme, crean en mí con todo el corazón, y van a ver en su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, yo voy a dar todo, todo. Pero si no, si no quieren volver a mí de los ídolos, de las imágenes, pero no solo son estatuas, no solo son cosas religiosas que son ídolos. La Biblia dice, el vientre se convierta en un Dios, Filipenses 3, 18 y 19, sirviendo nuestros placeres carnales. El cuerpo humano puede convertirse en un Dios. El sexo, fornicación, adulterio, la perversión sexual, la pornografía. Esto es hacer un ídolo de mi cuerpo y satisfacer los deseos carnales, la comida, la bebida, el alcohol, todos los placeres, todos los vicios. Es como convertirme en un ídolo o convertir el objeto deseado en un ídolo, servirme a mí mismo, servir a mis deseos y mis pasiones. Wow. Y si no queremos volver, Dios dice que, Amos, capítulo 4, versículo 6, Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Que triste historia en el pueblo de Israel, que Dios mandó cada vez más fuertes juicios. Y me temo, y yo creo que Dios está haciendo lo mismo en estos últimos años en nuestro mundo. Cambios climáticos, cambios sociales, políticos, cambios morales, cambio de género. ¿Qué es esto? Es desechar a Dios como nuestro rey y gobernador, y buscar en el hombre lo que solo Dios puede dar. Es dejar las leyes morales. Dios hizo hombre, hombre. ¿Hizo mujer? Mujer. Los unió y dijo lo que Dios ha unido y juntado, no los separe el hombre. Pero ahora el hombre está uniendo, hombre con hombre, lo que Dios no unió. Mujer con mujer, lo que Dios no unió. Y estamos preguntando, ¿por qué la juventud? Y estamos proveyendo para que cometen actos sexuales, sexo seguro. Solo con tal que te proteges, está bien. Haz lo que quieras, solo protégete. La Biblia dice, fornicación es pecado. Fornicadores no heredarán el reino de los cielos. Ni adultería, no. Dios no aprueba y jamás va a aprobar. La homosexualidad, en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dios declaró, lee la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19. La ley de Moisés en Levítico 18 y 19. Lee Romanos capítulo 1, el resultado de hombre y mujer con mujer uniéndose. Lee el resultado. Lee 1 Corintios 6, 9 al 11, donde dice, estos actos de inmoralidad, estas personas no heredarán el reino de los cielos. Aunque el hombre apruebe, Dios no apruebe. Y estamos diciendo, ah, pero ¿qué está pasando en la niñez? ¿Qué está pasando en la juventud? No hay respeto, no hay orden. Los problemas económicos, los problemas morales, los problemas en todo el mundo que se están multiplicando. Pero no nos damos cuenta. Dios dice, yo les he dado mi camino. Yo les he dado mi palabra. Me he ofrecido a mí mismo, a ustedes. Y no han vuelto a mí. No me han buscado a mí. No me han obedecido a mí. No me quieren a mí. ¿Ha pensado que Dios sí tiene aguas? Y hasta el día de hoy, hasta este mismo momento, Dios ofrece aguas, pero no es las drogas, el alcohol, la religión, la inmoralidad, la intimidad sexual fuera del matrimonio, las cosas materiales, los ídolos, la brujería, no, las riquezas, no. No, es Él. Dice en Jeremías capítulo 2, versículo 13, Dice, ustedes, mi pueblo, han cometido dos males, han dejado la fuente de agua viva que yo soy, y han cavado cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. En la perversión sexual, moral, alcohol, drogas, dinero, cosas materiales, relaciones íntimas fuera del matrimonio, la religión, los ídolos, las imágenes. Estamos buscando por todos lados. Y Dios dice, Dios dice, yo soy la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Jesucristo dijo en Juan 4, 3 y 4, y Jeremías 2, 13, Él es la respuesta para las lluvias espirituales y posteriormente las lluvias físicas. Él da todo, todo viene de Él. Isaías 55, 1, a todos los sedientos, venid a las aguas de mi palabra, de mi Hijo, de mi Espíritu Santo. La fuente está abierta, Cristo, mi Hijo, crucificado por todos tus pecados. Dios, arrepiéntate entonces de tu pecado que causó la muerte de mi Hijo y que te salva de la condenación eterna. Si crees en Él y le recibes como tu Salvador, una vez crucificado, pero resucitado y vive por los siglos de los siglos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, lo material, lo físico, lo de los hombres y de la tierra? Y vuestro trabajo gastáis en lo que no sacia. No, es tiempo de arrepentirte de este error tan grande y buscar en Dios, por medio de su Hijo, su Espíritu y su Palabra, la salvación eterna del alma, la vida espiritual que satisface y dura para vida eterna. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, lo más rico y abundante de las bendiciones de Dios. Versículo 6 Ven, sin precio, dice nuestro texto. Dice, llamadle, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle, en tanto que está cercano, por este programa, por su Palabra, él está cerca. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oh amigo, amiga, comienza tu búsqueda seria de Dios y de las aguas hoy, hoy, y Dios será hallado cuando le buscas de todo corazón a través de su Palabra, que te va a enseñar 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 de su Hijo y su muerte en la cruz, por todo tu pecado, para perdonar y limpiar de todo pecado. Pero ahora el Señor y Salvador Jesucristo resucitado entrará en tu corazón y nacerás una nueva criatura espiritual, un hijo, una hija de Dios, y recibirás el Espíritu Santo de Dios. Y ahora ríos de agua viva llenarán tu alma, tu corazón, tu cuerpo, y saldrán y correrán para bendición a otros, para vivir una nueva vida en Cristo. Oh, acepta a Cristo como tu Salvador, mientras puede Él ser hallado, está tocando, llamando, Él está cerca. Que Dios bendiga a todos y preparémonos para el próximo mensaje, el proveedor y la provisión de las aguas. Isaías 41, 17 y 18, que Dios bendiga esta semana buscando las aguas de Dios. Isaías 41, 17 y 18, que Dios bendiga esta semana buscando las aguas de Dios.